Pues aquí es de esperarlos No los miro, yo no los miro Ah, ya los vi No hombre, es uno nada más ellos Es solo uno Ahí va el Madrid, Madkill ¿Ya salieron ustedes? Sí, solo uno pasmado, otros somos cuatro Allá está construyendo arriba Ah, ganamos Y los cuatro quedamos, miren Hehehe Hehehe Hehehe